Este lunes primero de mayo, a partir de las 6 de la tarde, en Casa de la Cultura, primer festival internacional de danza folclórica en pareja. Este evento engrandecerá la cultura de nuestra ciudad cívica de Olanchito. Contaremos con la presencia de varios países, Chile, Argentina, El Salvador, México y Panamá. Valor de la entrada, niños 50 lempiras, adultos 100 lempiras. Te invita el cuadro de danza del pueblo de Olanchito Lloro. ¡Gracias!